bienvenido a los vigilantes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones que elegancia napoli el chúquilo sano vestirán armán y esta campaña el napoli presentó el día de ayer los tres uniformes con los que jugará en esta temporada 21 22 los cuales fueron diseñados por la marca giorgio armani al comienzo del comunicado donde el equipo habla de este cambio señalaron lo siguiente el compromiso de giorgio armani con el deporte continúa a través del acuerdo con aurelio de laurentis propietario y presidente del calcio napoli acuerdo que prevé una colaboración para la temporada 2021 2022 a través de la marca ea7 que vestirá al equipo napoli posteriormente destacan el trabajo de armani en la selección olímpica y en el baloncesto giorgio armani compromete su creatividad de norte a sur vistiendo a la selección olímpica el baloncesto con el olimpia milano y el fútbol el chúquilo sano sale en el vídeo promocional de la nueva indumentaria del napoli donde lució la camiseta blanca con detalles en dorado gracias por vernos no olvides comentar y compartir